La explosión registrada en San Cristóbal, que cobró la vida de al menos 34 personas, fue sin dudas la noticia que acaparó la atención de los medios informativos en el mes de agosto. Pero otros hechos sucedieron en este mes, que lo veamos a continuación en el siguiente resumen. Iniciando el mes de agosto, el presidente de la República, Luis Sabinader, se mostró confiado de que el año escolar 2023-2024 será exitoso. Ese mismo día, el jefe de Estado encabezó el acto de promulgación de ley que reconoce la lengua de señas en la República Dominicana. Esa madrugada, el Ministerio Público desplegó la Operación Gavilán apresando a 12 personas, señalada como parte de una red compuesta por fiscales, empleados, administrativos y policías que tenían una estructura criminal dedicada durante años a eliminar miles de expedientes y antecedentes penales a cambio de sobornos. Posteriormente, contra cinco fue impuesta la medida consistente en prisión preventiva y otros siete es cumplirán arresto domiciliario. Dos días después, fue capturada a Francelis María Furcal Rodríguez, quien se encontraba fugitiva de la justicia dominicana luego de quitarle la vida a un nacional chino en el establecimiento comercial donde laboraba. Para evadir a la justicia, Francelis se realizó cambios en su apariencia. En el ámbito político, la Procuraduría solicitó medidas de coerción contra la diputada Rosa Pilar de López, acusada de delitos de narcotráfico y lavado de activos. El día siguiente, el presidente Luis Abinader recibió en el Palacio Nacional a su homólogo de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfan Ali. El 9 de agosto, en un hecho que le dio la vuelta al mundo, fue asesinado el candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, por su crimen lavanda Los Lobos se habían responsabilizado del asesinato. Ese mismo día, la Oficina Nacional de Estadística ONU dio a conocer los resultados preliminares del décimo censo nacional Población y Vivienda, arrojando que la República Dominicana cuenta con 10.760.028 habitantes. De esta cantidad poblacional, 5.437.095 son mujeres, representando un 50.5 y 5.322.933 corresponden a hombres. El 11 de agosto, tres hechos resonaron en los medios nacionales del país. El segundo juzgado de la Instrucción de la Vega reenvió para el 23 de agosto el conocimiento de juicio preliminar a la red operada por Miguel Antonio López Florencio, Miki López y otros implicados. Igualmente, un hombre de nacionalidad cubana se volvió viral en redes sociales al agredir un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre Dijeset en la avenida Abraham Lincoln. Al cubano Julio César Llorente López, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, le impuso tres meses de prisión preventiva. El 14 de agosto fue triste para la República Dominicana, pues vivió una tragedia desgarradora tras la explosión registrada en San Cristóbal, cobrando la vida de al menos 37 personas. Varias semanas después se informó que las causas de la explosión se debió a la presencia de metano y etileno. Según informe preliminar presentado por el Cuerpo de Bombero, el epicentro siniestro fue donde funcionaba la empresa Vidal Plas. Sus propietarios, Eduard Vidal, su esposa Maribel Sandoval y su hija guardan prisión y el Ministerio Público depositó solicitud de coerción en su contra. Un día después, el primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional varió la medida de prisión preventiva para arresto domiciliario con grillete electrónico a Elizabeth Silverio, la neurocientífica acusada de falsificar títulos de grado para ejercer en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicológicas Conclan. El 16 de agosto, autorizada a través del poder notarial Milagros Ortiz Bosch, inscribió la precandidatura presidencial del presidente de la República en el Partido Revolucionario Dominicano. Previo al 16 de agosto, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció a través de sus redes sociales su decisión de repostularse para las elecciones presidenciales del próximo año 2024, aspirando en primer lugar a ser candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano. Los días 23 y 24 de septiembre, la República Dominicana se vio afectada por el paso de la tormenta tropical Franklin. Sobre territorio dominicano, Franklin dejó un fallecido en Atillo y sus secuelas dejaron daños materiales, 121 acueductos fuera de servicios, 2.760 caracteres afectadas, 406.549 usuarios del servicio energético, 547 viviendas y 200 personas desplazadas. El 23 de agosto se reportó que el jefe del grupo Weiner habría muerto en un accidente aéreo. Un día después, la segunda sala penal del Corte de Apelación del Distrito Nacional flexibilizó la coerción impuesta contra el ex procurador general de la República, Jen Alay Rodríguez, al permitirle ir a su oficina los días miércoles y jueves para que pueda trabajar y sustentar a su familia. Mientras que en el plano internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregó a una cárcel del condado Fulton en Atlanta como imputado por su supuesto intento de alterar los resultados en las elecciones del 2020. Finalmente, el Tribunal Especial de Tránsito del Juscado de Paz de Santiago envió a juicio de fondo a Eduardo Enríquez Manuel Valdés, imputado por la muerte de Imanol Manuel Mercado, hijo de la periodista Miriam Cruz. La calle 42 de Capotillo, en la sursa del Distrito Nacional, fue sin dudas el centro de atención de los principales medios informativos a finales del mes de agosto. Al menos una persona perdió la vida y varias resultaron heridas durante un tiroteo.